Un grupo de integrantes de la comunidad LGBTI+, se encontraban disfrutando de un cumpleaños el fin de semana pasado en el balneario Vistabella en Guendacareo, cuando el encargado de seguridad del recinto les pidió que no utilizaran el baño de mujeres, ya que según su concepción, las chicas trans eran hombres, momento que causó tensión, pero se buscó un acuerdo donde narraron los perjudiciados que optaron por irse del lugar, siempre y cuando se le regresaran las entradas. Porque era la única forma que tenía para poder defenderme, entonces él me dobla la mano y me logra quitar el celular y yo para eso le estaba diciendo, déjame, déjame, me estás lastimando y es mi celular, yo tengo derecho de estar grabando, y entonces él me dice, me dice, no, perdón, me quita el celular de la mano, se la pasa a otro oficial y me dicen que me van a llevar por alteración al orden público, cuando yo lo único que estaba haciendo era grabar, defenderme, pedir que me soltara porque me estaba lastimando y que me regresara mi celular, entonces me esposan, me ponen así, me empiezan a lastimar, cuando me estaban agarrando me estaban apretando muy recio, ya casi no tengo, pero me quedó moretón de hecho, me llevaron contra la fuerza. Al ver que esto no pasó, las chicas y los chicos trans afectados señalaron que no se les regresó el dinero, sino que por el contrario se trajo elementos de seguridad pública del municipio fuertemente armados y al preguntar cuál era el problema se les acusó de exhibicionismo y alteración del orden público, por lo que decidieron sacarlos a la fuerza, momento en que empezaron a grabar un video que circuló en redes sociales. Ustedes están violentando mis derechos, no, yo tengo derechos, no, ustedes están perdiendo, se lo están llevando. Literalmente ya estamos saliendo de que nos enjuagamos de la piscina y ya no estamos tomando nuestras cosas, y en eso llega el oficial con equipo armado y toman a nuestro compañero Sebastián y se lo llevan con fuerza bruta, o sea, golpeándolo, jalándolo y sin ningún motivo por qué llevárselo. En algún momento le pregunté a una amiga que estaba sentada ahí qué es lo que les estaban comentando y fue que les hayan dicho que no podían estar haciendo el uso de los sanitarios mujeres porque las personas estaban incomodando y que ya tenían muchas quejas. Para esto, pues, obviamente nos indignamos y les empezamos a decir que ellas eran mujeres, que ellas merecen entrar a ese espacio, que es el baño que les corresponde, y pues todo esto en ningún momento no fue agresivo de nuestra parte. Quienes fueron detenidos duraron casi 24 horas en barandillas del municipio de Guandacareo y les pidieron bajar el video a cambio de que pudieran salir en libertad. Al igual que todos los miembros de la comunidad, a estas alturas se presentó una denuncia formal contra los responsables ante la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, además de haber puesto una queja en línea ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por lo que piden haya disculpas públicas, además de sanción para los elementos de seguridad que detuvieron con lujo de la fuerza a los chicos trans por hacer uso del derecho humano como acudir al baño. Además, piden que esta sanción sea replicada también al balneario, ya que el personal les violentó verbalmente en reiteradas ocasiones sobre su orientación sexual y género. Además, piden se les regrese el dinero de las entradas del grupo de 14 personas porque se les quitó el derecho de disfrutar de las instalaciones como al resto de los clientes que ahí se encontraban. Informa Paranoti 13, Margarita Reola.